Bueno, se había generado una situación irregular producto de un acto ilegal del presidente Macri. El presidente Macri omitió el llamado a elecciones que lo obligaba la ley, otra cosa más que omitió, en el 2019, porque se renovaban los mandatos de los parlamentarios que habíamos sido electos en el 2015. Ya no había tiempo de llamar elecciones, entonces se presentó un proyecto de ley para extender los mandatos de los parlamentarios electores y llamar elecciones en el 2021. Y en el mientras tanto, bueno, los que habíamos sido electos por el voto de la gente continúan así. El Parlasur se hizo eco de esa propuesta y reglamentariamente se permite hasta que lleguen los nuevos parlamentarios electos que continúen en su función en los parlamentarios anteriores. ¿Cómo está el Parlasur hoy? Activo, trabajando, a pesar que le duele a Macri que no solamente no llamó elecciones, sino que no pagaba las dietas de los parlamentarios, que trataban de no estar, no está cumpliendo un papel importante en la región. Hay un nuevo presidente a partir de hoy en la República Argentina y también hay un nuevo escenario en Sudamérica. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de hoy en la región con esta nueva, si se quiere, reconfiguración? Bueno, por suerte, gracias a Dios hay un nuevo presidente. Uno mira cómo llegamos hasta acá desde hace cuatro años y lo proyecta cuatro años más y yo creo que nos quedamos sin patria. Es un momento particular porque cuando Néstor Kirchner tuvo aquella gestión tan importante vinculado a lo regional, había países afines. En este caso el desafío es doble porque hay que convivir en la región con gobiernos que han sido electos y que tienen otra posición política. Diferente es el caso de Bolivia que ha habido un golpe de Estado. Entonces yo creo que acá tiene que haber un pragmatismo conveniente. Cada uno sin perder sus postulados al interior de cada país y regionalmente tenemos que juntarnos. Y eso es lo que va a primar. Los dichos de Bolsonaro no van a afectar al comercio argentino brasileño porque eso hay mucha preocupación de empresarios para que así no sea. De hecho se decía que no iba a mandar a nadie a Asunción y ya está aquí Hamilton Maurau, el general que es vicepresidente del gobierno de Bolsonaro. La región tiene que entender que tiene que juntarse.